Para tomar tu maldad, no puedo reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitamos las carizas para olvidarte Si esto me encuentro La vista por los dedos regalé mi corazón de acero Y siempre fuiste tú Que les dijo mi corazón y lo firmé el primero Llamada de esta edad Eres solo un sentimiento y tú para provocarme A mi vuelvo a respirar Necesitamos las carizas para olvidarte 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 No, 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 no ¡Verdad! ¡Verdad!